La carátula de hoy, la que adorna esta videocolumna, es cortesía del muro de Facebook de mi amigo Ricardo Chiappe. Es Malcri Carmen Alba, de Acción Popular, en su versión con HD y sin HD. Bueno, el día de ayer tuvo una vez más, una raya más al tigre, en el caso de ella que ya parece pantera, unas desafortunadas declaraciones. No, perdón, me corrijo. No fueron desafortunadas. Desafortunadas no es la palabra, ¿ya? Perdón. No es el término adecuado. Sus declaraciones fueron infelices, además de estúpidas. Vamos, Pato, con el video. En el tema de la vacancia, hay que ver quién está presentando la vacancia y por qué tema. Entiendo que es por las matanzas, ¿no? Yo creo que no amerito una vacancia por ese tema. Bueno, esas fueron las declaraciones de la expresidenta del Congreso, la señora de Acción Popular, la señora Alba de Acción Popular. ¿Hay algo más miserable que eso? ¿Hay algo más pobre de espíritu que esto que acabamos de escuchar? Porque, a ver, si existe Dios, yo pregunto lo siguiente. ¿Qué pecado tan grave hemos cometido los peruanos para merecer a Mari Carmen Alba? ¿No? O sea, ¿qué hemos hecho los peruanos para merecer algo así por Dios? Le traslado la pregunta a los religiosos. ¿Por qué? Como saben algunos, en religión, yo soy una suerte de agnóstico con Tomás, ¿no? Y en política soy un escéptico radical y declaraciones como la de Malcri Carmen me confirman en mis posiciones políticas. ¡Ay, ay, ay! O sea, por Dios, que de verdad que no hay palabras para comentar tremenda frase, tremenda declaración que no ha sido una chipoteada, ¿no? No ha sido una derrapada. Es lo que piensa realmente esta señora, porque no es la primera vez que suelta una barbaridad así. Aunque esta es, hay que reconocerlo, una de las más grandes, ¿no? En su repertorio. O sea, no amerita una vacancia por las matanzas. O sea, el tema de las matanzas, si las pone así como si fueran, entre comillas, como si no hubiesen existido, ¿no? Como si estuviesen en la imaginación de la oposición, es algo que no se hubiese producido nunca. ¡Puta madre! Son 49 muertos. ¡49 peruanos muertos! Y en algunos casos claramente documentados, como si fuesen ejecuciones extrajudiciales y con un sesgo discriminatorio, en muchos casos, como señala correctamente el informe preliminar de Amnistía Internacional. Y para esta señora es un tema que no debería verse en el hemiciclo, ¿no? Yo no sé si amerita o no una vacancia, ¿ok? Yo creo que las explicaciones de Rosa María Palacios en su programa Sin Guión son bastante claras respecto a eso. Pero hasta la fecha, este Congreso, que ahí sí ya no sé cómo, ya lo he dicho antes, ¿no? Este Congreso de mierda no ha interpelado a un solo puñetero ministro, ni al Premier, ni al Ministro del Interior, ni al de Defensa, porque siguen ahí, ¿no es cierto? Ni han renunciado por las 49 muertes. Y al no hacerlo, uno dice, si siguen ahí, es porque el gobierno de la Zábala, por más que diga que yo no he dado la orden, yo no he mandado disparar, ¿no? Entonces, ¿qué coño siguen haciendo ahí el ministro del Interior y el ministro de Defensa? Y el primer ministro. En fin, y hasta parece cortina de humo, ¿no? Porque, de pronto, en el interin, en el interregno, aparece el señor presidente de la Comisión de Constitución, aliado político de esta señora, el congresista Hernando Guerra García, y como quien se tira un pedito silencioso, ¿no? Suelta la frase, ya no se va a tratar en esta legislatura el adelanto de elecciones. Ya está. O sea, no se van a ir, se van a quedar, de repente, ha dejado la cosa abierta, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo estaba el viento y ya chequearemos en la siguiente legislatura. Estos se quieren quedar hasta el 2026, está clarísimo. Pero está recontra, claro. O sea, el adelanto de elecciones ya no va, ya no va. No se van a ir. Se cagaron en las protestas, se cagaron en nosotros, se cagaron en sus promesas, se cagaron en el Perú. Y hasta mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chao! ¡Hola! ¡Somos del adelanto de... ¡Chao, Blé! Y queremos contarles que ya estamos en preventa. ¡Complemos tus entrenadas aquí! ¡Los esperamos! ¡Solo estamos... ¡Con un mes! ¡Bien! Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yo soy.fit o estar soltera está de punto moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrale una vez en yachay.lab. Tu tienda online, hoy.